Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado Todo lo que espero, lo encuentro en ti Siéntete insegura, que no te quema duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo ya, para me alejarte Descubres, sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Esa lo que creo, mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente El cielo para sobrevivir El cielo para poder vivir Bailan conmigo, chicos Como un ángel fundido en la intensidad El cielo en tu mirada Cada madrugada Cada madrugada El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir El cielo para que hoy Quiero yo